La Federación de Fútbol también tomará medidas. Tras revelarse que el juez César Inostrosa habría beneficiado con entradas para los partidos de Perú en el Mundial de Rusia, el presidente de la Comisión Organizadora de Competencia de la Federación Peruana de Fútbol, Felipe Cantuarias, manifestó en que Edwin Oviedo, junto a Juan Matute, secretario general de la identidad, están recopilando información con la finalidad de aclarar dudas respecto a su participación en los audios del CNM. Van a convocar a una conferencia de prensa y se va a entregar a la prensa toda la información para que se pueda eliminar cualquier duda o suficacia que pueda haber sobre el tema. Pero no te puedo decir, Juan Carlos, porque yo no soy miembro del directorio de la Federación y participo en la parte institucional en las decisiones, como te digo, eso corresponde al presidente y a Juan Matute. Lo que sí te puedo decir es que nos han transmitido, por medio de los canales internos que tenemos, información en el sentido que ellos van a salir a aclarar el tema y van a brindar toda la información y cumplimiento a la política de transparencia. De esta manera, Cantuarias explicó que se darán a conocer la lista de invitados de la Federación Pedorana del Fútbol con el fin de dar tranquilidad al fútbol profesional y no se ve envuelto en suficacias. Asimismo, indicó que este viernes 20 de julio el presidente de la Federación, Edwin Oviedo, dará una conferencia de prensa a fin de aclarar de los hechos en lo que se le vincula. Como se conoce, Oviedo fue blindado por una medida cautelar basada en una casación emitida por la sala del suspendido juez César Inostrosa, quien habría sido beneficiada con entradas para el Mundial, las cuales presuntamente llegaron a sus manos gracias a la gestión del empresario de Ixamotor, Antonio Camayo. ¡Gracias por ver el video!